Nodal y Ángel Aguilar son desmentidos por sus ex. Las palabras acerca de que Nodal y Ángel Aguilar tenían algo más que simple amistad, habían sonado ya por bastantes días, hasta que finalmente la cantante, junto a Cristian Nodal, con exclusiva para Hola, confirmaron que estaban de pareja. Sin embargo, no sería la primera vez que ellos anduvieron, ya que bajo palabra de ella, retomaron algo que por mucho tiempo habían perdido. Luego de la primera controversia que se generó, o la confirmación del romance, el cantante de regional mexicano salió a aclarar la situación, defendiendo la imagen suya como también de Ángela, ya que la cantante Dime como quieres fue señalada como la tercera en discordia de la relación de Nodal y Casu. Sin embargo, y aunque el cantante intentó que todo quedara de manera más limpia posible, serían los ex de ambos cantantes, los cuales colocaron imágenes que los expusieron al final. Publicaciones que en un inicio generaron tanto ruido, que minutos más tarde fueron dadas de baja. Por parte de la cantante de Luz en Gravedad, Belinda, dejó las siguientes palabras, tarde o temprano, todo cae por su propio peso. Un mensaje que sería acompañado directamente con quien se creía, era la pareja de Ángela, Josh Ball. Y es que todo indicaba que el jugador de la NFL estaba saliendo con la hija de Pepe Gilar. Esto hasta que se confirmó la relación con el mexicano, provocando que el postero mensaje a través de stories de Instagram, que del inglés dice, la confianza de los inocentes es la herramienta más útil del mentiroso. Un postal que, pocos minutos más tarde, será borrado por él. Un hecho que sin duda deja al descubierto la mentira de ambos cantantes de Regional Mexicano.